Un caballero debe ser valeroso. Un caballero debe ser valeroso. Su corazón sólo conoce la virtud. Su corazón sólo conoce la virtud. Su espada defiende a los desvalidos. Su espada defiende a los desvalidos. Su fuerza sostiene a los débiles. Su fuerza sostiene a los débiles. Su palabra sólo dice la verdad. Su palabra sólo dice la verdad. Su ira aniquila al malvado. Su ira aniquila al malvado. Su ira aniquila al malvado.